¡Uh! ¡Pero qué linda moneda! ¡Uh! ¡Necesito un novio! ¡Oh! ¿Mentos y Coca-Cola? ¡No puede ser! ¡Veamos qué sale! ¡Tres, dos, uno! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí! ¡Uh! ¡Y aquí está el novio que quería! ¡Hola! ¡Esto es Coca-Cola con Fanta y un poco de Sprite! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Yo soy Coca-Cola y soy malo! ¡Uh! ¡Sí! ¿Te gusta, idiota? ¿Ah? ¡Uh! ¡Oh! ¡Una pequeña lámpara! ¡Afrotaremos a ver qué sale! ¡Oh! ¡A ver! ¡Quiero ser más flexible! ¡Oh! ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Uh! ¡Hola! ¡Soy Rudy el Rudo! ¡Oh! 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 ¡Mi sueño hecho realidad! ¡Oh! ¡Uh! ¡Estoy agotado! ¡Por favor, que alguien me cargue! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ahora tengo el poder! ¡Oh! ¡Me voy a cargar! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Estoy vivo, perra! ¡Toma! ¡Una mierda para ti! ¡No! ¡Detente! ¡Vamos! ¡Detente! ¡No, por favor! ¡Soy yo, perra! ¡Oye! ¡No! ¡Quítame tu pata de encima, idiota! ¡No! ¿Qué te sucede? ¡No! ¡Una Coca-Cola! ¡Inventos! ¡Van a morir! ¡Vamos, perra! ¡Muere, muere! ¡Sí! ¡Que te mueras, te digo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Me encantan estos conos! ¡Son muy divertidos! ¡Pero tú no me veas! ¡Vamos! ¡Este sí me gusta! ¡No! ¡Ahora es mío! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Hola! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Sí! ¿Te gusta? ¡A mí también! ¡Vamos, idiota! ¡No podrás conmigo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Volví perras! ¡Oye, no! ¡Era bromeando! ¡No, no me mates! ¡Por... ¡Somos el equipo de Rudy el Rudo! ¡Y esto está genial, viejo! ¡Uh! ¡Me encanta! ¡No! 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 Gracias.